¿Quieres hablar verdadero español de tu primera lección? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com Hi everyone, I'm Rosa. How are your Spanish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear the question in Spanish. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Una pareja de esposos está viendo algunos planos de apartamentos. ¿Cuál apartamento van a ir a ver? ¿Cómo ves este? Tiene una linda y grande sala. Mmm, me agrada la sala grande. Pero yo quiero lugar de estacionamiento. Veamos. ¿Cómo ves este? Sí, se ve bien. ¿Deberíamos ir a verlo? Espera un segundo. ¿No crees que el guardarropa es un poco pequeño? Buen punto. Mmm, parece que no hay ninguno perfecto. Espera. ¿Cómo ves este? Tiene todo lo que necesitamos. ¿No es así? Y el guardarropa es bastante grande también. Vayamos a verlo. Está bien. ¿Cuál apartamento van a ir a ver? Una pareja de esposos está viendo algunos planos de apartamentos. ¿Cuál apartamento van a ir a ver? ¿Cómo ves este? Tiene una linda y grande sala. Mmm, me agrada la sala grande. Pero yo quiero lugar de estacionamiento. Veamos. ¿Cómo ves este? Sí, se ve bien. ¿Deberíamos ir a verlo? Espera un segundo. ¿No crees que el guardarropa es un poco pequeño? Buen punto. Mmm, parece que no hay ninguno perfecto. Espera. ¿Cómo ves este? Tiene todo lo que necesitamos. ¿No es así? Y el guardarropa es bastante grande también. Vayamos a verlo. Está bien. Un hombre está haciendo una reservación en un hotel. ¿En qué recámara se va a hospedar? Hotel de la Costa, ¿cómo puedo servirle? Hola. Me gustaría hospedarme por una noche. El 22 de septiembre. Seguro. Una noche el 22 de septiembre. ¿Para cuántas personas? Dos. Señor, ¿le gustaría una recámara para fumadores o para no fumadores? No fumadores. La única habitación disponible para ese día es una con vista a las montañas. ¿Le parece bien? Pero yo esperaba una con vista al mar. Lo siento, pero la única habitación con vista al mar disponible ese día es una para fumadores. Ya veo. ¿Hay una habitación para no fumadores con vista al mar disponible el 23 de septiembre? Sí hay. Está bien. Nos hospedaremos el 23 de septiembre. ¿En qué recámara se va a hospedar? Un hombre está haciendo una reservación en un hotel. ¿En qué recámara se va a hospedar? Hotel de la Costa, ¿cómo puedo servirle? Hola, me gustaría hospedarme por una noche, el 22 de septiembre. Seguro. Una noche el 22 de septiembre. ¿Para cuántas personas? Dos. Señor, ¿le gustaría una recámara para fumadores o para no fumadores? No fumadores. La única habitación disponible para ese día es una con vista a las montañas. ¿Le parece bien? Pero yo esperaba una con vista al mar. Lo siento, pero la única habitación con vista al mar disponible ese día es una para fumadores. Ya veo. ¿Hay una habitación para no fumadores con vista al mar disponible el 23 de septiembre? Sí hay. Está bien. Nos hospedaremos el 23 de septiembre. Una mujer está hablando con su estilista. ¿Cómo le gustaría cambiar su corte de cabello? Hola. ¿La puedo ayudar? Hola. Tengo una reservación a las tres en punto para Richie. Ah, sí. Bienvenida, señora Richie. Por favor, venga por aquí. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Me gustaría cambiar un poco mi corte de cabello. Está bien. ¿Qué largo le gustaría? Más o menos a la altura del hombro. Perfecto. ¿Y cómo le gustaría el fleco? Quiero conservar el fleco. ¿Parejo o de lado? Un poco de lado. ¿De qué lado? Tal vez un poco a la izquierda. Entendido. Empezaremos con el champú. Así que venga por acá, por favor. ¿Cómo le gustaría cambiar su corte de cabello? Una mujer está hablando con su estilista. ¿Cómo le gustaría cambiar su corte de cabello? Hola, ¿la puedo ayudar? Hola, tengo una reservación a las tres en punto para Richie. Ah, sí. Bienvenida, señora Richie. Por favor, venga por aquí. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Me gustaría cambiar un poco mi corte de cabello. Está bien. ¿Qué largo le gustaría? Más o menos a la altura del hombro. Perfecto. ¿Y cómo le gustaría el fleco? Quiero conservar el fleco. ¿Parejo o de lado? Un poco de lado. ¿De qué lado? Tal vez un poco a la izquierda. Entendido. Bueno, empezaremos con el champú. Así que venga por acá, por favor. Una pareja de estudiantes están viendo anuncios de empleo. ¿A cuál trabajo aplicará el estudiante femenino? Oye, ¿qué opinas de este trabajo? El salario por hora es bastante alto. Claro, el salario se ve genial, pero... En realidad, ¿podrías hacer la ruta de entrega de periódicos? Claro, yo soy buena andando en bicicleta, pero me preocupa levantarme temprano. ¿Cómo ves este? La paga no es tan buena. Pero puedes trabajar dos o tres días a la semana y empezar en la tarde. Mira este. Cajera de supermercado. Eh, bueno, sería bueno trabajar después de la escuela. Este, en una cafetería, sería bueno también. Ay, sí, amo ese lugar. Y me queda camino a la escuela. No está mal, ¿eh? ¿A cuál debería aplicar? ¿Entre cuáles dos estás? ¿La cafetería o la ruta de entrega de periódicos? Sí, la paga de la ruta de entrega de periódicos es muy buena. Está bien, ya me decidí. Creo que solo me tendré que levantar temprano. ¿A cuál trabajo aplicará el estudiante femenino? Una pareja de estudiantes están viendo anuncios de empleo. ¿A cuál trabajo aplicará el estudiante femenino? Oye, ¿qué opinas de este trabajo? El salario por hora es bastante alto. Claro, el salario se ve genial, pero... ¿En realidad podrías hacer la ruta de entrega de periódicos? Claro, yo soy buena andando en bicicleta, pero me preocupa levantarme temprano. ¿Cómo ves este? La paga no es tan buena. Pero puedes trabajar dos o tres días a la semana y empezar en la tarde. Mira este. Cajera de supermercado. Eh, bueno, sería bueno trabajar después de la escuela. Este, en una cafetería sería bueno también. Ay, sí, amo ese lugar. Y me queda camino a la escuela. No está mal, ¿eh? ¿A cuál debería aplicar? ¿Entre cuáles dos estás? ¿La cafetería o la ruta de entrega de periódicos? Sí, la paga de la ruta de entrega de periódicos es muy buena. Está bien, ya me decidí. Creo que solo me tendré que levantar temprano. Una mujer se está probando un vestido y está hablando con el empleado de la tienda. ¿Qué vestido va a comprar? Se le ve muy bien y le queda perfecto. Sí, me queda. Pero yo usualmente me pongo colores simples. No estoy acostumbrada a este tipo de estampados. Pero yo creo que se le ve muy bien. ¿Sí? Aún así, tendría que armarme de valor para ponerme esto. ¿Qué le parece este vestido, entonces? El estampado es mucho más reservado. Así que no se sentirá tan atrevida. Tienes razón. Déjeme probarme ese. Adelante. ¿Qué le parece, señora? Este me queda mucho mejor que el anterior. ¿Tiene uno con manga larga y el mismo diseño? Sí, sí tenemos. Gracias. Me llevaré ese. ¿Qué vestido va a comprar? Una mujer se está probando un vestido y está hablando con el empleado de la tienda. ¿Qué vestido va a comprar? Se le ve muy bien y le queda perfecto. Sí, me queda. Pero yo usualmente me pongo colores simples. No estoy acostumbrada a este tipo de estampados. Pero yo creo que se le ve muy bien. Sí. Aún así, tendría que armarme de valor para ponerme esto. ¿Qué le parece este vestido, entonces? El estampado es mucho más reservado. Así que no se sentirá tan atrevida. Tienes razón. Déjeme probarme ese. Adelante. ¿Qué le parece, señora? Este me queda mucho mejor que el anterior. ¿Tiene uno con manga larga y el mismo diseño? Sí, sí tenemos. Gracias. Me llevaré ese. Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com Hi everyone, I'm Rosa. How are your Spanish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear the question in Spanish. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? El presidente de una compañía y su secretaria están hablando por teléfono. ¿Qué documento entregará la secretaria al Departamento de Ventas? Hola, ¿me puede hacer un favor? Hay un documento sobre mi escritorio y necesito que se lo entregue al Departamento de Ventas. Seguro. ¿Qué documento es? Creo que está dentro de un sobre azul. El sobre azul, pero hay dos sobres azules sobre su escritorio. Ah, sí. Hay un sello rojo en la parte superior derecha del sobre. El sobre con el sello verde es el que daremos en la sesión de reclutamiento. El que tiene el sello rojo está bien entendido. Perfecto. Entonces, por favor, entrégueselo al Departamento de Ventas antes de la una de la tarde. Y asegúrese de dárselo directamente al gerente. ¿Usted lo conoce, cierto? Sí, lo he visto y he hablado con él varias veces. Bien. Ah, ¿y podría entregar el otro sobre al Departamento de Recursos Humanos? Sí, señor. ¿Qué documento entregará la secretaria al Departamento de Ventas? El presidente de una compañía y su secretaria están hablando por teléfono. ¿Qué documento entregará la secretaria al Departamento de Ventas? Hola, ¿me puede hacer un favor? Hay un documento sobre mi escritorio y necesito que se lo entregue al Departamento de Ventas. Seguro. ¿Qué documento es? Creo que está dentro de un sobre azul. El sobre azul. Pero hay dos sobres azules sobre su escritorio. Ah, sí. Hay un sello rojo en la parte superior derecha del sobre. El sobre con el sello verde es el que daremos en la sesión de reclutamiento. El que tiene el sello rojo. Está bien entendido. Perfecto. Entonces, por favor, entrégueselo al Departamento de Ventas antes de la una de la tarde. Y asegúrese de dárselo directamente al gerente. Usted lo conoce, ¿cierto? Sí, lo he visto y he hablado con él varias veces. Bien. Ah, ¿y podría entregar el otro sobre al Departamento de Recursos Humanos? Sí, señor. Una mujer le está hablando a un restaurante por teléfono. ¿En qué mesa estaba ella comiendo su almuerzo? Hola, ¿cómo puedo ayudarla? Estuve ahí hace rato durante el almuerzo y creo que dejé mi bufanda. ¿Dejó su bufanda en la mesa? ¿Se acuerda en dónde estaba sentada? Iré a buscarla. Bueno, estaba en la parte posterior del restaurante. ¿Estaba usted en la sección de fumadores o de no fumadores? En la sección de no fumadores. ¿Se sentó en el mostrador o en una mesa? Yo estaba en una mesa para cuatro personas. Está bien. Entonces, iré a verificar. Por favor, espere un momento. Muchas gracias. ¿En qué mesa estaba ella comiendo su almuerzo? Una mujer le está hablando a un restaurante por teléfono. ¿En qué mesa estaba ella comiendo su almuerzo? Hola, ¿cómo puedo ayudarla? Estuve ahí hace rato durante el almuerzo y creo que dejé mi bufanda. ¿Dejó su bufanda en la mesa? ¿Se acuerda en dónde estaba sentada? Iré a buscarla. Bueno, estaba en la parte posterior del restaurante. ¿Estaba usted en la sección de fumadores o de no fumadores? En la sección de no fumadores. ¿Se sentó en el mostrador o en una mesa? Yo estaba en una mesa para cuatro personas. Está bien. Entonces, iré a verificar. Por favor, espere un momento. Muchas gracias. Un hombre está buscando un departamento. ¿Qué departamento va a elegir? Disculpe, estoy buscando un departamento por esta zona. ¿Me puede mostrar algunos planos? Seguro que sí. ¿Es para una sola persona? No, voy a vivir con mi esposa. Quiero una sala, una recámara y un estudio. Está bien. ¿Cómo ve este? Tiene dos recámaras además de una sala. Sin embargo, puede que sea un poco ruidoso porque está ubicado cerca de una avenida. Ya veo. Yo usualmente trabajo en la casa, por lo que necesito un lugar silencioso. Además, preferiría que la sala sea cuadrada. Bueno, ¿qué tal este? Está ubicado un poco lejos de la estación, pero es una zona residencial tranquila. Tiene dos recámaras y una sala, pero una de las recámaras es un poco estrecha. No tenemos tantas cosas, así que este puede ser suficiente para nosotros. Podemos mostrarle otro departamento con dos recámaras amplias, pero está ubicado aún más lejos de la estación. No, gracias. Me gustaría ir a ver el segundo que me mostró. ¿Qué departamento va a elegir? Un hombre está buscando un departamento. ¿Qué departamento va a elegir? Disculpe, estoy buscando un departamento por esta zona. ¿Me puede mostrar algunos planos? Seguro que sí. ¿Es para una sola persona? No, voy a vivir con mi esposa. Quiero una sala, una recámara y un estudio. Está bien. ¿Cómo ve este? Tiene dos recámaras, además de una sala. Sin embargo, puede que sea un poco ruidoso porque está ubicado cerca de una avenida. Ya veo. Yo usualmente trabajo en la casa, por lo que necesito un lugar silencioso. Además, preferiría que la sala sea cuadrada. Bueno, ¿qué tal este? Está ubicado un poco lejos de la estación, pero es una zona residencial tranquila. Tiene dos recámaras y una sala. Pero una de las recámaras es un poco estrecha. No tenemos tantas cosas, así que este puede ser suficiente para nosotros. Podemos mostrarle otro departamento con dos recámaras amplias, pero está ubicado aún más lejos de la estación. No, gracias. Me gustaría ir a ver el segundo que me mostró. Una mujer está ordenando un pastel de cumpleaños. ¿Qué pastel ordenará? Disculpe, me gustaría ordenar un pastel de cumpleaños para mi hija. Maravilloso. ¿Podría decirme qué tipo de pastel está usted buscando? A mi hija le gusta el chocolate, así que pienso que un pastel de chocolate estaría bien. ¿Y puede ponerle fresas? Claro que sí. Tenemos pasteles redondos y cuadrados. ¿Cuál preferiría? Uno redondo, por favor. ¿Cuántos años va a cumplir su hija? Cumplirá doce. Perfecto. Entonces, tendremos doce velitas listas. ¿Quiere escribir un mensaje? Sí, por favor. Escriba feliz cumpleaños. Bien. ¿Y quiere usted que esté escrito en rosado? De ser así, lo pondremos en un plato blanco. De otra manera, lo escribiremos en blanco y lo pondremos en un plato rosado. Por favor, escríbalo en rosado y póngalo en un plato blanco. ¿Qué pastel ordenará? Una mujer está ordenando un pastel de cumpleaños. ¿Qué pastel ordenará? Disculpe, me gustaría ordenar un pastel de cumpleaños para mi hija. Maravilloso. ¿Podría decirme qué tipo de pastel está usted buscando? A mi hija le gusta el chocolate, así que pienso que un pastel de chocolate estaría bien. ¿Y puede ponerle fresas? Claro que sí. Tenemos pasteles redondos y cuadrados. ¿Cuál preferiría? Uno redondo, por favor. ¿Cuántos años va a cumplir su hija? Cumplirá doce. Perfecto. Entonces, tendremos doce velitas listas. ¿Quiere escribir un mensaje? Sí, por favor. Escriba feliz cumpleaños. Bien, ¿y quiere usted que esté escrito en rosado? De ser así, lo pondremos en un plato blanco. De otra manera, lo escribiremos en blanco y lo pondremos en un plato rosado. Por favor, escríbalo en rosado y póngalo en un plato blanco. Un hombre y una mujer están hablando sobre el itinerario de mudanza. ¿Cuándo se mudarán? Yo pienso que deberíamos decidir el día de la mudanza y hablarle a una compañía de mudanza. Sí, yo justo estaba viendo algunas compañías de mudanza. No quiero pagar mucho dinero. Estoy de acuerdo. Esta compañía da algunos descuentos como 10% de descuentos si reservamos un mes antes del día de la mudanza. Con un mes de anticipación, entonces tenemos que mudarnos después del 15 de diciembre para que nos den el descuento. Sí, y hay un descuento adicional si reservamos entre semana. ¿Entre semana? Bueno, tengo una junta de lunes en la mañana y la exposición es el martes y miércoles, así que… Viernes estaría bien, porque podríamos ordenar la casa nueva el fin de semana. Sí. Ah, espera. Dicen 15% de descuento de lunes a jueves y 5% los viernes. ¿Qué quieres hacer? Hay que contratarlo tan barato como sea posible. De todos modos, terminaré la exposición para ese entonces. ¿Cuándo se mudarán? Un hombre y una mujer están hablando sobre el itinerario de mudanza. ¿Cuándo se mudarán? Yo pienso que deberíamos decidir el día de la mudanza y hablarle a una compañía de mudanza. Sí. Yo justo estaba viendo algunas compañías de mudanza. No quiero pagar mucho dinero. Estoy de acuerdo. Esta compañía da algunos descuentos como 10% de descuentos si reservamos un mes antes del día de la mudanza. Con un mes de anticipación, entonces tenemos que mudarnos después del 15 de diciembre para que nos den el descuento. Sí. Y hay un descuento adicional si reservamos entre semana. ¿Entre semana? Bueno, tengo una junta de lunes a la mañana y la exposición es el martes y miércoles. Así que… Viernes estaría bien, porque podríamos ordenar la casa nueva el fin de semana. Sí. Ah, espera. Dicen 15% de descuento de lunes a jueves y 5% los viernes. Mmm, ¿qué quieres hacer? Hay que contratarlo tan barato como sea posible. De todos modos, terminaré la exposición para ese entonces. ¿Quieres hablar verdadero español desde tu primera lección? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com Hi everyone, I'm Rosa. How are your Spanish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear the question in Spanish. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Un hombre está comprando durante una barata. ¿Qué y cuánto comprará él? Disculpe, ¿esta camisa está disponible solo en paquetes de tres? Las podemos vender separadas, pero le va a salir más caro por camisa. Está bien. Bueno, no necesito tres camisas iguales. ¿Qué debo hacer? Si compra este paquete de tres corbatas también, le podemos hacer un descuento en las camisas para que sean tres por el precio de una. Ya veo. Un paquete de tres corbatas y también me llevo un paquete de tres camisas por el precio de una. Exactamente. Ok. Le daré las otras dos camisas a alguien más. Perfecto, señor. Es un ahorro excepcional. Un hombre está comprando durante una barata. ¿Qué y cuánto comprará él? Disculpe, ¿esta camisa está disponible solo en paquetes de tres? Las podemos vender separadas, pero le va a salir más caro por camisa. Está bien. Bueno, no necesito tres camisas iguales. ¿Qué debo hacer? Si compra este paquete de tres corbatas también, le podemos hacer un descuento en las camisas para que sean tres por el precio de una. Ya veo. Un paquete de tres corbatas y también me llevo un paquete de tres camisas por el precio de una. Exactamente. Ok. Le daré las otras dos camisas a alguien más. Perfecto, señor. Es un ahorro excepcional. Una mujer está dando un reporte sobre la venta de bolsas. ¿Qué bolsa fue la mejor vendida? Aquí tiene el reporte sobre la venta de bolsas que lanzamos al mercado el mes pasado. Primero, con respecto al color, las negras fueron las mejor vendidas, seguidas de las blancas y las azul cielo. Las amarillas no se vendieron muy bien. Las amarillas no se vendieron bien, ¿eh? ¿Qué pasó con la forma? Las bolsas grandes se vendieron más que las bolsas pequeñas. Las bolsas en las que se pueden meter libretes de tamaño A4 o revistas fueron las más populares. Está bien. Con respecto a las asas, las de piel fueron más populares que las cadenas. Ya veo. Parece ser que las bolsas que van con un estilo formal se venden más. Exacto. Así que pienso que deberíamos usar colores más claros como beige o café para nuestra nueva colección. Está bien. Entonces usemos beige para nuestro próximo nuevo color. Puede detener la producción de bolsas amarillas. De acuerdo. Una mujer está dando un reporte sobre la venta de bolsas. ¿Qué bolsa fue la mejor vendida? Aquí tiene el reporte sobre la venta de bolsas que lanzamos al mercado el mes pasado. Primero, con respecto al color, las negras fueron las mejor vendidas, seguidas de las blancas y las azul cielo. Las amarillas no se vendieron muy bien. Las amarillas no se vendieron bien, ¿eh? ¿Qué pasó con la forma? Las bolsas grandes se vendieron más que las bolsas pequeñas. Las bolsas en las que se pueden meter libretes de tamaño A4 o revistas fueron las más populares. Está bien. Con respecto a las asas, las de piel fueron más populares que las cadenas. Ya veo. Parece ser que las bolsas que van con un estilo formal se venden más. Exacto. Así que pienso que deberíamos usar colores más claros como beige o café para nuestra nueva colección. Está bien. Entonces usemos beige para nuestro próximo nuevo color. Puede detener la producción de bolsas amarillas. De acuerdo. Un hombre está llamando a un hospital. ¿Cuándo estarán disponibles los exámenes generales de salud en el hospital? Disculpe, ¿puedo hacer una reservación para un examen general de salud? Seguro. Los chequeos de salud están disponibles solo los lunes, miércoles y sábados, a diferencia de los exámenes normales. ¿Qué día le gustaría? ¿Hay lugar para este sábado? Sí, sí hay. Solo abrimos en la mañana los sábados. ¿Está bien? ¿Solo en la mañana? Eso está un poco difícil. ¿Hasta qué hora está abierto entre semana? Abrimos hasta las seis de la tarde los lunes y hasta las ocho de la noche los miércoles. Ya veo. ¿A qué hora abren en la mañana? Abrimos a las ocho de la mañana. Está reservado en la mañana la próxima semana. Pero si puede esperar hasta la semana siguiente, ambos lunes y miércoles están disponibles a las ocho de la mañana. Está bien. Llamaré de nuevo después de revisar mi agenda. De acuerdo, señor. ¿Cuándo estarán disponibles los exámenes generales de salud en el hospital? Un hombre está llamando a un hospital. ¿Cuándo estarán disponibles los exámenes generales de salud en el hospital? Disculpe, ¿puedo hacer una reservación para un examen general de salud? Seguro. Los chequeos de salud están disponibles solo los lunes, miércoles y sábados, a diferencia de los exámenes normales. ¿Qué día le gustaría? ¿Hay lugar para este sábado? Sí, sí hay. Solo abrimos en la mañana los sábados. ¿Está bien? ¿Solo en la mañana? Eso está un poco difícil. ¿Hasta qué hora está abierto entre semana? Abrimos hasta las seis de la tarde los lunes y hasta las ocho de la noche los miércoles. Ya veo. ¿A qué hora abren en la mañana? Abrimos a las ocho de la mañana. Está reservado en la mañana la próxima semana. Pero si puede esperar hasta la semana siguiente, ambos lunes y miércoles están disponibles a las ocho de la mañana. Está bien. Llamaré de nuevo después de revisar mi agenda. De acuerdo, señor. Un hombre está recogiendo a la hija de su amiga. ¿Cuál es su hija? Perdón por molestarte, pero ¿podrías ir a recoger a mi hija? Claro que sí. ¿Ella me conoce? Sí. Ha visto tus fotos, así que debe de ser capaz de reconocerte. Perfecto. ¿Qué aspecto tiene ella? Su cabello es negro y rizado. Ella es más delgada y alta que el promedio. Ok. ¿Algo más? Ella dijo que va a usar un sombrero que le compré yo antes. Es un sombrero blanco con un listón negro. Eso suena sencillo de encontrar. Está bien. La iré a recoger ahora. Gracias. ¿Cuál es su hija? Un hombre está recogiendo a la hija de su amiga. ¿Cuál es su hija? Perdón por molestarte, pero ¿podrías ir a recoger a mi hija? Claro que sí. ¿Ella me conoce? Sí. Ha visto tus fotos, así que debe de ser capaz de reconocerte. Perfecto. ¿Qué aspecto tiene ella? Su cabello es negro y rizado. Ella es más delgada y alta que el promedio. Ok. ¿Algo más? Ella dijo que va a usar un sombrero que le compré yo antes. Es un sombrero blanco con un listón negro. Eso suena sencillo de encontrar. Está bien. La iré a recoger ahora. Gracias. Un hombre está hablando con una mujer sobre su cartera. ¿En dónde irá él a buscar su cartera? Ay, no. No encuentro mi cartera. La debo de haber dejado en algún lugar. ¿Qué? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que la usaste? No. No me acuerdo. Bueno, entonces tratemos de recordar en dónde has estado hoy. Está bien. Primero fui a ver una película con mi amigo. Fuimos a una cafetería después de eso, pero mi amigo pagó por mí. Así que no toqué mi cartera. ¿Pero te acuerdas haberla usado cuando compraste el boleto de la película? Sí. Y nos fuimos al gimnasio. Después de eso noté que no la tenía conmigo. ¿Usaste dinero en el gimnasio? No, porque la cuota de membresía se paga automáticamente de mi cuenta de banco cada mes. ¡Ah! Ya me acordé. Compré un jugo en la máquina expendedora. Bueno, entonces vayamos a buscarla allí. ¿Sí? ¿En dónde irá él a buscar su cartera? Un hombre está hablando con una mujer sobre su cartera. ¿En dónde irá él a buscar su cartera? Ay, no. No encuentro mi cartera. La debo de haber dejado en algún lugar. ¿Qué? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que la usaste? No, no me acuerdo. Bueno, entonces tratemos de recordar en dónde has estado hoy. Está bien. Primero fui a ver una película con mi amigo. Fuimos a una cafetería después de eso. Pero mi amigo pagó por mí. Así que no toqué mi cartera. ¿Pero te acuerdas haberla usado cuando compraste el boleto de la película? Sí. Y nos fuimos al gimnasio. Después de eso noté que no la tenía conmigo. ¿Usaste dinero en el gimnasio? No, porque la cuota de membresía se paga automáticamente de mi cuenta de banco cada mes. ¡Ah! Ya me acordé. Compré un jugo en la máquina expendedora. Bueno, entonces vayamos a buscarla allí. ¿Quieres hablar real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com Hi, everyone. I'm Rosa. How are your Spanish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear the question in Spanish. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Un hombre y una mujer estudiantes están hablando mientras ven su horario de clases. Elige el horario del estudiante masculino del día de la reunión. Tenemos que tener una reunión sobre nuestra próxima presentación en grupo. Cierto. ¿Cuándo estás libre? Vengo a la escuela los lunes, miércoles y jueves. Entonces, cualquiera el miércoles o el jueves funcionarían para los dos, ya que yo estoy aquí los martes, miércoles y jueves. ¿Cómo ves el jueves en la tarde, entonces? Los jueves tengo clases hasta la tercera ronda. Sin embargo, puedo estar ahí después de la clase de economía de la tercera ronda. Pero luego tengo un trabajo de medio tiempo a partir de las cinco de la tarde, por lo que solo estaré disponible por una hora. Eso suena un poco corto. ¿Cómo ves el miércoles, entonces? A excepción de Historia Moderna en la segunda ronda y Derecho Internacional en la cuarta ronda, estoy libre. Ya veo. Yo tengo Historia de Asia en la tercera ronda y luego un trabajo de medio tiempo en la tarde. ¿Qué tal si nos reunimos temprano en la mañana y hablamos hasta antes de que empiece la segunda ronda? Bueno, a mí no me gusta levantarme temprano. ¿Por qué no nos reunimos el jueves? Moveré mi trabajo de medio tiempo para otro día. Perfecto. Por favor, ven a la cafetería cuando termine la clase. Elige el horario del estudiante masculino del día de la reunión. Un hombre y una mujer estudiantes están hablando mientras ven su horario de clases. Elige el horario del estudiante masculino del día de la reunión. Tenemos que tener una reunión sobre nuestra próxima presentación en grupo. Cierto. ¿Cuándo estás libre? Vengo a la escuela los lunes, miércoles y jueves. Entonces, cualquiera el miércoles o el jueves funcionarían para los dos, ya que yo estoy aquí los martes, miércoles y jueves. ¿Cómo ves el jueves en la tarde, entonces? Los jueves tengo clases hasta la tercera ronda. Sin embargo, puedo estar ahí después de la clase de economía de la tercera ronda. Pero luego tengo un trabajo de medio tiempo a partir de las cinco de la tarde, por lo que solo estaré disponible por una hora. Mmm, eso suena un poco corto. ¿Cómo ves el miércoles, entonces? A excepción de historia moderna en la segunda ronda y derecho internacional en la cuarta ronda, estoy libre. Ya veo. Yo tengo historia de Asia en la tercera ronda y luego un trabajo de medio tiempo en la tarde. ¿Qué tal si nos reunimos temprano en la mañana y hablamos hasta antes de que empiece la segunda ronda? Bueno, a mí no me gusta levantarme temprano. ¿Por qué no nos reunimos el jueves? Entonces, moveré mi trabajo de medio tiempo para otro día. Perfecto. Por favor, ven a la cafetería cuando termine la clase. Un hombre y una mujer están hablando mientras ven una fotografía. ¿Cuál es el hermano menor de la mujer? Escuché que tienes un hermano gemelo. ¡No lo sabía! Sí, pero la gente dice que no nos parecemos. Mira, mi hermano está en esta fotografía, pero ¿puedes adivinar cuál es él? Bueno, no veo a nadie que se parezca a ti. Tal vez esté con la gorra. No, no es ese. Él tiene el cabello negro, como el mío. Bueno, ¿entonces este alto? No, él no es tan alto. Aún no puedo encontrarlo. En verdad que no se parecen. Lo sé. Tal vez los lentes lo están haciendo más difícil. ¿Lentes? ¿Entonces este, el segundo de la izquierda? Ya lo tienes. ¿Ya ves cómo no me parezco a él? ¿Cuál es el hermano menor de la mujer? Un hombre y una mujer están hablando mientras ven una fotografía. ¿Cuál es el hermano menor de la mujer? Escuché que tienes un hermano gemelo. ¡No lo sabía! Sí, pero la gente dice que no nos parecemos. Mira, mi hermano está en esta fotografía, pero ¿puedes adivinar cuál es él? Bueno, no veo a nadie que se parezca a ti. Tal vez esté con la gorra. No, no es ese. Él tiene el cabello negro, como el mío. Bueno, ¿entonces este alto? No, él no es tan alto. Aún no puedo encontrarlo. En verdad que no se parecen. Lo sé. Tal vez los lentes lo están haciendo más difícil. ¿Lentes? Entonces este, el segundo de la izquierda. Ya lo tienes. ¿Ya ves cómo no me parezco a él? Un hombre y una mujer están hablando mientras ven una encuesta sobre las materias favoritas de los niños. ¿Qué gráfica muestra los resultados para niños de 15 años? Oye, mira este artículo. Es sobre las tres materias más populares entre los niños de 10 a 15 años de edad. Ah, déjame ver. Ah, y la educación física está a la cabeza en la lista de niños de 10 años. La educación física es todavía popular, aunque he escuchado que los niños de esta época pasan menos tiempo haciendo deportes. Sí, y la música está en segundo lugar. Sí, la materia más popular entre los niños de 15 años es historia. Cuando llegas a los 15 años, te empiezan a interesar diferentes materias que cuando tenías 10 años. Cierto. Ah, política quedó en segundo lugar. La tecnología de la información estuvo en el tercer puesto, pero no era ni siquiera una materia de escuela cuando teníamos esa edad. Por cierto, ¿cuál fue la tercera materia más popular entre los niños de 10 años? Veamos. Ah, esa sería arte. Me pregunto si ellos diseñan cosas usando programas de computadoras en estos días. ¿Qué gráfica muestra los resultados para niños de 15 años? Un hombre y una mujer están hablando mientras ven una encuesta sobre las materias favoritas de los niños. ¿Qué gráfica muestra los resultados para niños de 15 años? Oye, mira este artículo. Es sobre las tres materias más populares entre los niños de 10 a 15 años de edad. Ah, déjame ver. Ah, y la educación física está a la cabeza en la lista de niños de 10 años. La educación física es todavía popular, aunque he escuchado que los niños de esta época pasan menos tiempo haciendo deportes. Sí, y la música está en segundo lugar. Sí, la materia más popular entre los niños de 15 años es historia. Cuando llegas a los 15 años, te empiezan a interesar diferentes materias que cuando tenías 10 años. Cierto. Ah, política quedó en segundo lugar. La tecnología de la información estuvo en el tercer puesto, pero no era ni siquiera una materia de escuela cuando teníamos esa edad. Por cierto, ¿cuál fue la tercera materia más popular entre los niños de 10 años? Veamos. Ah, esa sería arte. Me pregunto si ellos diseñan cosas usando programas de computadoras en estos días. La televisión está transmitiendo el reporte del tiempo. ¿Cuál es la predicción del clima para la semana que entra? Aquí tenemos el reporte del tiempo para la semana que entra. En la primera mitad de la semana tendremos muchos días soleados en general, aunque estará nublado en ocasiones. En la segunda mitad de la semana es probable que las nubes se esparzan y habrá lluvia en algunas partes. A mitad de semana, cuando el clima se empieza a deteriorar, habrá algunas tormentas. La temperatura máxima será la misma que el promedio anual y alcanzará alrededor de 20 grados en la primera mitad de la semana, pero a lo largo de la semana será menor al promedio anual y bajará de 18 a 15 grados. La temperatura mínima continuará entre los 7 y 8 grados, lo cual es un poco más bajo de lo normal. Mañana será un domingo soleado y el clima será perfecto para un día festivo. ¿Cuál es la predicción del clima para la semana que entra? La televisión está transmitiendo el reporte del tiempo. ¿Cuál es la predicción del clima para la semana que entra? Aquí tenemos el reporte del tiempo para la semana que entra. En la primera mitad de la semana tendremos muchos días soleados en general, aunque estará nublado en ocasiones. En la segunda mitad de la semana es probable que las nubes se esparzan y habrá lluvia en algunas partes. A mitad de semana, cuando el clima se empieza a deteriorar, habrá algunas tormentas. La temperatura máxima será la misma que el promedio anual y alcanzará alrededor de 20 grados en la primera mitad de la semana, pero a lo largo de la semana será menor al promedio anual y bajará de 18 a 15 grados. La temperatura mínima continuará entre los 7 y 8 grados, lo cual es un poco más bajo de lo normal. Mañana será un domingo soleado y el clima será perfecto para un día festivo. Una persona de mensajería está hablando con una recepcionista. ¿Qué hará la persona de mensajería después? Elige la respuesta incorrecta. Hola, tengo una entrega para los departamentos de recursos humanos y contabilidad. Gracias. Ambos se encuentran en el cuarto piso. Ya veo. También necesito recoger algo del departamento de ventas. El departamento de ventas tiene una primera y segunda división. ¿Cuál es la que busca? Veamos. Es la segunda división. La segunda división de ventas está en el segundo piso. Hay un conmutador en la entrada, así que por favor, llame a la persona que está buscando. Ya veo. ¿Puedo usar aquel elevador para subir? Lo siento, pero ese elevador está fuera de servicio por el momento o por una inspección de seguridad. ¿Le molestaría usar aquellas escaleras? No, en absoluto. Muchas gracias. ¿Qué hará la persona de mensajería después? Elige la respuesta incorrecta. Una persona de mensajería está hablando con una recepcionista. ¿Qué hará la persona de mensajería después? Elige la respuesta incorrecta. Hola. Tengo una entrega para los departamentos de recursos humanos y contabilidad. Gracias. Ambos se encuentran en el cuarto piso. Ya veo. También necesito recoger algo del departamento de ventas. El departamento de ventas tiene una primera y segunda división. ¿Cuál es la que busca? Veamos. Es la segunda división. La segunda división de ventas está en el segundo piso. Hay un conmutador en la entrada, así que por favor, llame a la persona que está buscando. Ya veo. ¿Puedo usar aquel elevador para subir? Lo siento, pero ese elevador está fuera de servicio por el momento o por una inspección de seguridad. ¿Le molestaría usar aquellas escaleras? No, en absoluto. Muchas gracias. 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 Gracias.